Ahora demuestra Pero queremos darle la bienvenida a todos a Desde mi Cocina con la Nene Hoy ¿Cómo estás Nene? Taliente caña hoy día Tenemos muchas novedades que contara Así es Hoy día voy a ser el Vamos a tener un nuevo integrante de la familia ¡Ay sí! No digamos nada más pero Vamos a ser papás de nuevo Voy a ser abuela de nuevo chiquilla Voy a ser el del programa Compenchera Compenchera Sí, efectivamente hoy Tenemos mucho que contar Se viene un nuevo integrante de la familia Se vi, se vi Sí, efectivamente Se vi por el día del niño Y como fue el día del niño ayer Tu Walsh lo celebró como correspondía ¿A quién? ¿Cómo es? Al niño ¿A dónde la viste? Así es ¿Cómo estás? ¿Cómo estaría? Tienes una mascota ¿Qué se viene? Se viene el perrito Oye, ¿la dónde la nene está regia? La yegua Mira, Ana Gabriela dice José, cariño desde Italia Te veo todos los días Capas, pum, 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 tu, ton Hoy día vamos a hacer esto Rapiditas Oye, te mueren los ingredientes Que tengo hoy día Para las rapiditas Estas van a quedar exquisitas Nene, rapiditas De ideal Como siempre Que es nuestra auspiciadora Así que estamos felices Ideal para un día lunes Ideal para un día lunes Hoy día voy a comer Porque tengo muerto de hambre Me tuve que ir por la mañana Voy a Santiago A una única reunión Con Fabiola Que le mando saludos Lo máximo Olvíatelo, chiquilla buena onda ¿Pero en la casa? En la casa Saqué medidas Para unos vidrios Para un trabajo Que hay que hacer Me olvidé Flash, flash Me interesa una cosa De la casa Juanito, ¿me hizo la pega? Juanito te hizo la pega ¿Me hizo la pega? ¿Puedo ir a la pega? Que me hiciera unos cordeles No, no están puestos los cordeles Ah, lo voy a matar Pero están sellados Todos los foquitos Y todo el tiempo Oye, ¿cómo colorar? Así Que hace calor Saludos a los amigos de YouTube De chula Están aquí conectados Y de Facebook Y de Facebook también También Facebook Sí, pues Sí, pues Estamos en todas partes Oye, varias cosas Primero que todo Esta perla Se fue todo el fin de semana Desde el jueves Desapareció Y yo Nunca Hola Guido ¿Cómo estás? Hola Guido ¿Quién nos ha pegado una rapita? Dice Guido El Guido es sus cosas Nos vamos a pegar una rapita Hoy día Guido Oye, oye Todo esto Tengo que contarte Guido Te mandé rapidita Le mandé rapiditas a Guido ¿Le mandaste rapiditas a Guido? Sí, pues Mira José, ¿qué te aplica en el pelo? ¿Cómo mantienes tus canas? ¡Ah! ¡Premisa! Próximamente Les voy a dar a conocer un producto Voy a sacar un producto Nene ¡Tuyo! Voy a sacar un producto mío Por fin Tanto lo que he trabajado Porque mucha gente me pregunta Por las canas Mira Si tú te fijas Se me ven todas mis canas Pero Mi pelo obviamente Tiene un tono Mi tono tiene Esa es la verdad ¿Se acuerdan que yo les hablé Un champú? ¿Se acuerdan que yo te hablé Un champú Que te lleva tu pelo A tu color Porque se está descubriendo Hoy día Todo el tema Del pigmento En el folículo Bueno Voy a sacar un producto Próximamente Y lo voy a dejar A todos locos Para Que te paga las canas Y Para también Que salga más pelitos Los voy a dejar Locos Locos Yo creo que se me caiga Lo voy a vender Obvio No Ya tengo Ya encontré La logística Encontré ¿Quién lo hace? Es que está ahí No Pero está allá Oye Está empresario Está empresario Lo hubiese visto anoche Como estaba ahí Haciendo un live Pero vuelto loco Con la chuva Y la ya Y no sé quién Con la Ito Green Ah Con la Ito La Ito Green Es lo más Pero gritaba ahí Pero oye Pero gritaba con la Ito Tengo que ir a grabar Ahora las tres Con la Ito de nuevo Mmm Estoy enojado Y lo más probable Es que hagamos un podcast Con ella No me he dicho Ah Pero mira tú Ito Green Métanse a Rosario Green Deco Tiene unos cuadros Oye pero la Ito La Ito grita harto Es como gritona Es histriónica No es que es muy gritona Es histriónica Y se va a juntar con este No sé tanto No sé No sé Hasta qué nivel Que se hicieron Los dos gritones Pero oye Pero así como la escuché Gritar anoche O sea Pero es que gritaba Pero es que gritaba Es que gritaba Porque estaba vendiendo cuadros En el segundo Por un nene Vendía entrar Una Pum Hola Uno Dos Pero era de la marca Que yo estoy pensando ¿Un live shopping? No Ella tiene un En su casa Ah La que hizo los cuadros Dos cuadros Ah Yo pensé que era de Doremi No No Ella es la que no hizo Los cuadros del Quincho Y tiene unas ofertas Espectaculares Que anoche ¿Por qué no me dijiste Si yo necesito cuadros Para mi casa? Estaba haciendo el live Ahí ¿Cómo no me seguiste? Estaba ocupada Oye ¿Sabes lo que estaba haciendo Anoche Mientras el José Hacía el live? ¿Qué? No lo van a poder creer Yo con Diego Elegíamos el nombre Para no integrante Sí Escúchenme Fuimos a una votación A ver La gente me preguntó Si yo iba a tener guagua Y yo siempre he dicho que no No Pero fíjense que ahora No lo sé No lo sé Todo puede ser posible Oye Este nuevo integrante Está vivo Está vivo Es un porotín Está vivo Es un porotín Sí No se lo contaron Ya pero Después de llegar a morir Lo que Puede dar pico Pero espérate Ya tenemos una ecografía Me pidieron permiso Sí Es verdad Sí Así que va a haber Un quinto integrante En esta familia Hoy día Yo creo que pensaba Que no era la Pirinaca Hoy día No me explico cómo No me explico cómo Yo tampoco A menos que no sea mío Oye Pero puedo ser yo ¿Cómo podés ser tú? Puedo ser yo Ah ¿Puedes ser la Nene? Puedo ser yo La Nene puede Tú podés No puedo No No puedo Ah bueno Pero viene un quinto integrante Puede ser Diego Puede ser Diego Puede ser Cris A jugar por Diego Efectivamente puede ser de cuatro o cinco veces No Tengo flaco Escúchame Tengo que buscarle canjera a esa persona ¿También? Sí 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 Necesitamos puritas Oye Necesitamos camitas Juguetes Juguetes Comidas Veterinarios Desde Buenos Aires a Argentina Daniela ¿Cómo andas nena? Sí Isa Vergara te manda saludos Nene Besitos ¿Cómo está Isa? Mira más personas Hola Bailor 1555 Está todo el mundo conectado Vuelto loco Tenemos gente de Italia De Alemania Olvídate el otro día Me comentaban que el live de nosotros Lo ven Todavía la gente lo ve Si ya llevamos más de Llevamos tres años No te puedo Y es el único live El único live que se mantiene Después de tres años Contigo llevo nueve Sí Pero nosotros al aire llevamos Tres Ve Navidad Hola José Nene Me encanta su programa Saludos de Melipilla Muy bien Dice Daniela Navarrete Bueno ahora voy a ser un Duck lover Voy a ser un pet lover Me voy a pasear con mi perro Así como estilo Jordi Me preguntaron mucho por ti Molina Porque me fui a Molina Este fin de semana Por fin Después de dos años Y me fui a Oye qué manera ¿Por qué te fuiste a Molina Sin preguntarme? Qué manera Y por qué te tengo que preguntar? Porque O sea por lo menos decirme Oye José el jueves Me voy a Molina Todavía no Llegó el jueves No había nadie acá Esta usted es un desastre Como que no se estaba La Bane Estaba La Bane Pero La Bane andaba No sé Y la Nene Se fue a Molina Lo que pasa es que tú me extrañas mucho Sí pero es que Si tenía un brillo Avísame Escúchame Esta persona La vamos a ver el otro lunes Lo más probable Lo más probable es que el próximo lunes sí Esta semana no Porque como esta semana es corta Acuérdense que el jueves Feriado chiquillos Y el viernes es sándwich Por lo tanto Si lo vamos a buscar esta semana Si nace esta semana Métete a mi teléfono En Whatsapp En el de la ¿Te envíes la foto? Te mandaron la foto Sí De la contacta Mándame la foto Les voy a mostrar Algún adelanto ¿Querés que les mostramos Algún adelanto? ¿Los hay desbloqueados? Ya Pero Diego ¿Cuál? ¿Qué número? Quiero que te sepa Las claves del ¿Qué número crees Que tiene mi clave? 69 69 69 4 4 4 4 4 Bueno Probablemente La gente no sabe Pero les vamos a mostrar Les vamos a adelantar Algunas potitos ¿Por qué te las mandaron A ti y a mí? ¿No? Mira que lindo No 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 Nadie sabe No Es otra raza Mira No Miren que lindo Me muero A ver Miren que bonito Oh Tienes que escuchas Marlita Y ya le estamos viendo Nombre Se va a llamar Queche Miren ¿Quieres ver? Ahi Mira Miren Mira que lindo Es Ya pero muestra Ooooo Ja 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 Aaaaaaah Se llama Yeye No se llama Yeye Pero le tenemos así Una lista de nombrers A ver ¿Qué nombre le pones Ideal? Está entre Yo te voy a decir Me fui en la mañana Con los niños Entre Yeye Colmillito Entre colmillo No no puede ser colmillo Colmillo Hueso Uy hueso Esos tres No Río 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 Colmillo Hueso Y Yeye Yo creo que se va a llamar Yeye Colmillo o Río O Yeye O Hueso Pero para todos los que me decían José Perí Tener un perro Tarde o temprano He llegado al punto de decir Sí Y no solo yo Mi comadre acá También dijo sí Y mi señora no puede creerlo Es que me dio miedo O sea Me dio miedo Me dio pena Y es porque la cara Me mandó un audio Mientras yo viajaba Ya Y ahí ya Me fui literalmente a la mierda Nene por favor Queremos un perrito Sí Le mandó un audio Mira la gente dice Río Yeye ¿Qué nombre le gusta chiquillos? Río Yeye Colmillo Hueso ¿Es perra o perro? Perro Perro Buscamos en San Google Nombres para perros machos Sí Oye pero hay Tien nombres para perros Mejor inventen uno A los venezolanos Yeye Es porque a Diego Le decían Yeye Cuando era chico Yo quiero Yeye Ella le dijo Yeye José Nene Colmillo Colmillo blanco O colmillo Hueso O hueso O Cobra Kai Los quiero en Cobra Kai Mira Hueso es un poco Como lo que soy yo Hueso Colmillo Mira la única La única condición Que yo puse Para que finalmente Hubiera perrito En esta casa Es que no llevara Nombres Nombres De seres humanos Como Luca Diego Ah verdad No Pero mi socio Le quería poner Johnny Johnny Como Johnny Herrera De la U No Por ningún motivo Por ningún motivo No por Johnny Herrera La U Por Johnny Lawrence De Cobra Kai Claro El alquilo ahí Metiendo la punta Ya le tengo un collar Con Johnny Él metiendo la punta Y que se llamara Johnny Pero por qué no No Pónele Kai Mira Johnny XD se le poníamos Poner Pichulita No porque la Kika La Kika tiene un perro Que se llama Pichula La Kika Silva Sí pues La Kika Silva Tiene un perro Que se llama Pichula No Pero te acuerdas Que la otra vez Oye Kai Kai Oye La otra vez Cuando la Kika vino al programa Nos contó Que se le pasó el perro A la playa ¿Te acordáis? Pero ves que me fue Se acabó Le vamos a poner Kai No Ahora Kai Oye Kai Me encanta Chris Entre los nombres Que teníamos seleccionado Mira Milo Porque no Guaguita le van a decir Te lo hace grande Milo no Porque es blanco Perdón Te hace grande Coca ¿Cómo es blanco? Coca Coca No, no, no No Si Diego ya tiene Mira Diego Este huevo se va a molar Copito Dice guaguita linda Tobi Yeye Mira como nos dan nombres Chili Kai el lindo Dice Kai, está bueno Kai De original Kai Kai Fight Nanook Felipe Ode Esta es la lista Que tenemos para los nombres Si pues ya sacamos la lista Para los nombres Kaminsky Kiko Que buen nombre Kaminsky Como un perro Diego no sabe Pero Diego Mira dice Kai ¿Le gusta Kaminsky? Kai Dice Kai Kai Dice Kai Pero no lo pusimos en Chola favorita No, lo que pasa es que hicimos una votación Hicimos una votación De todos los posibles nombres Cobra Pero Kai Pero dejen hablar Ya, perdón Hicimos una votación de los nombres para el perrito Y los finalistas fueron estos nombres ¿Cuáles fueron los finalistas? ¿Ale de los finalistas? Eh, Yeye Ya Tai Eh Tai se puede cambiar por Kai Rico, colmillito y hueso No, pero colmillito no pega Un colmillito No, pero va a ser Vale boludo ¡Colmillito! Oye, ya me veo ¡Qué asco! Oye, ya me veo al José en la calle ¡Colmillito! No, imagínense a mí paseándonos ¡Colmillito! ¡Colmillito, venga pa' acá! Oye Y Yeye es como chica Yeye Sí, Yeye ¿Es como Ye? Es como Ye ¡Nye! Sí, es como chica Yeye ¡Nye! le poníamos bueno Y si le ponemos ¡Nye! No, no Para la nene, imagínate ¡Nye! 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 No, ya! No, si se va a llamar ¡Nye! No, si se va a llamar ¡Nye! No, si se va a llamar ¡Nye! Eh... Sería tan amable lembrar una saludo a la Alianza Negra del Liceo Bicentenario Andrés Bello de Loncoche ¡Ya! ¡Nos nombres debe ser! ¡No! ¡No! ¿Qué tiene? ¡Toto! ¡Toto también es bonito! ¡Me gusta el grupo que canta Toto! ¡Kai! Mira, Kai Eh... ¡Hola! Saludos desde Puta Endo ¡Kai tiene perso! ¡Nye! ¿Viste? ¡Kai! ¡Sí! ¡Kai me gusta! ¡Kai, eh! ¡Me gusta! Y es fácil, el perro lo entiende ¡Kai! Pero sabes que yo creo que a veces uno tiene perro, a veces uno tiene que ver al perro, verlo físicamente... Para ponerle el nombre Y ahí te sale el nombre Es verdad, tiene razón Diego ¡Kai! ¡Oye! ¡Oye! Pero depende, si uno lo ve, usted está en un rincón y el perro está como... ¡Ah! ¡Jose! 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 Y si el perro me hace... ¡No! ¡Diego! No, pero si te gusta el de adelante Si te gusta el de adelante ¡Ah! El de adelante Y el de adelante está como así ¡Nene! Y si el perro tiene así unos dientes... ¡Sí! ¡Jose! 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 Oye, mira, le voy a contar una historia hablando de perro Miki ¿Puede ser? No... ¿Cómo Luis Miguel? No, Luis Miguel No, Luis Miguel Igual que... Diego había dicho Ronaldo Y yo le digo... ¡No! ¡Qué feo! ¡Messi! Cristiano! ¿Cristiano le íbamos a poner? No, horrible Ya, bueno... Oye... Nosotros en la... En nuestra casa de campo en la placeta teníamos un perro que se llamaba Cariño Cariño Entonces... Era un chiste porque yo de repente decía... ¡Cariiiño! Y decía... ¡Ya voy, mi amor! ¡La gente que pasa por la calle! ¡Cariiiño! Está bueno, claro... Y no hay que dibujar el nombre en vivo cuando el parro está aquí sea... Hay que dibujárselo... ¡No! Se va a llamar Yeye... ¡No! Se va a llamar Caille... 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 Bueno... Saludos de Villa Alegre... Pero es que sí... Un macho con el hombre... Un hombre... Un hombre... Un hombre... ¡Vaya enevado! El colorado... ¡La parva! ¿Dónde se metió la parva? Para iones... ¡Hueón! ¡Cómo eso va muy divertido! ¡La parva! ¡La parva! ¡Venga! Si fuera perrita le voy a tunita... Y si le ponemos lenda... ¿Cómo estás lenda? ¿Cómo estás lenda? ¡Qué gusto verte lenda! ¡No! Estaría bueno... ¡No, patrono! Ahora... Si es muy... Si le vemos que... Por ejemplo, nos gusta una perrita... Si nos gusta una perrita... Y la perrita... ¡Es bien loca! Anda a chasco de todo... ¡Pita! ¡Pita! Por lo que limpa... ¡La pita! ¡Pita! ¡Anda en celo! ¡Pita! Esta perra anda puro valenciando... Tiene como 5 machos arriba... Por lo menos, por lo menos tiene plata. Sí, sí. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver qué nombre le... ¡Te atro! ¡Yeah, yeah! Chiquillos, recuerden que hoy día vamos a regalar un millón de pesos, nene, al final del programa. Lo necesito, por favor. ¿Quién nos manda? Oye, que se ríen con las tonteras que hablamos nosotros. Pero está bien. Nerón, Nerón. Nerón es como... ¡Oderao Nerón! ¿Qué es eso? Es la mascota de Diego. ¡Gilligan! ¿Por qué apareció Gilligan acá? ¿Pero sabéis cómo se llamó ese mono? En esta época no te llamas... ¡Diego! ¡Diego se llama! Se llama Diego. Pero dime una cosa. En esta época no te habías comido un mono todavía. ¿O no? Pero se llama Diego. ¿Quién está del hábito? ¿Quién es? Es que esa es otra persona. Impresionante. Bueno, ahí está. Ese bonito, ese bonito estaba... Es uno de los países que has visitado. Nene, por favor, ponte ahí, que te quiero marchar al lado de Diego. Él es Diego, un amigo. Nuestro productor. Pero míralo, cuando usted lo escoge en AliExpress y cuando llega. Pero mira, estaba tejiendo. Ay, su carita, su carita. Ya, saca mi carita. Ay, perdón. Ah, es que le dije muestre. Ay, él nos hace bullying a nosotros. Él nos hace bullying a nosotros. Ya, y si la perra es chascona, ¿cómo le ponís? Pita. Si es chascona, nene. Si es chascona, nene. Todo el rato. Ya sacan algo a poder cambiar la papilla. Porque yo me ando chasconeando todo el rato. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, le quiero recordar a la gente, Diego querido, que hoy día voy a ganar un millón de pesos. Vamos a regalar un millón de pesos. Ya, nene, hazme cámara. Hazme cámara. Vamos a regalar un palo. www.alasuertelaolla.cl Hoy día voy a jugar en el gran papú, en el gato con Lucas, en el nuevo juego, nene, bling, bling, que ya lo está jugando la gente. A la suerte de la olla. Jueguen, 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 porque al final del programa llamamos por teléfono y regalamos un palo. ¿Qué tal, nene? Súper bien, José. Un palo. Hágale caso a la abuela, nene, que está allí. ¿Sabes lo que me dicen? ¿Sabes lo que me dicen? Cariño a la tía Bibi. ¿Y a Sonia? Oye, pero es que no. No, pero es que no. ¿Cuándo no te sacaste esta foto? Pita. Oye, Pita. Asómate. Pita, Pita, Pita. La peor foto que le hubiera puesto a la DM. Piti, Pita. Mira a la Fer que saque esta foto, por favor. La peor foto. Pero que la estamos trabajando. Pero Pita, mira eso. Pero Pita, ¿cómo no le subiste la mosfleta acá? Pero Pita, ya, po. Le hubiera levantado la mosfleta, la competí. Porque ahora no está ahí así. ¿Y a ti sacaste la cara y curado? No, ¿qué cara y curado? No, lo que sí está muy verbo. No, está ahí como un... Bueno, miren cómo me ha cambiado el pelo. Como que el pómulo te le dan todas las cejas. Sí, bueno. ¿A que le gusta el huevo a este huevo, no? No, si no me agarraba... Bueno, a lo mismo. Se pueden ganar un millón de pesos jugando todos nuestros juegos. Con la abuela nene, con el abuelo pose, www.lasuertelavalla.cl. Los abuelitos te recomiendan el juego. Claro. Gracias, Pita. Gracias. No, Pita, ya. Andemos en la foto. No, Pita, no. ¿Qué hace la familia Cruz, me duele? ¿Qué está diciendo? Para, para. Esto fue crítico. Oye, usted se puede ganar un millón de pesos. Así que ya lo saben, www.lasuertelavalla.cl. Nene, saludemos a Bantelin. Este es un auspiciador espectacular para ustedes que están ahí en YouTube. Miren, Bantelin. Este se... Me encanta porque es esta banda, es como este elástico, este tapping elástico, que puede ser de distintas maneras, nene. Puede ser en forma rodillera, puede ser en forma de tobillera, puede ser para la zona lumbar, a los que nos duele mucho la espalda de repente. O también muñequera, para los que nos gusta jugar padre. A mí me duele un hombro. Ya, te duele un hombro. El del hombro podría servir perfectamente, te podría llevar este. Este anda muy bien, que cubre zona lumbar o a un hombro y todo. No agarra mucho peso. Ya, pues por eso. ¿Por qué? Porque a cierta edad, diría yo, sobre los 45, 50 años, empezamos a tener problemas de dolor con nuestras articulaciones, dolores musculares, etc. En vez de que usted se está aplicando una pomada, una crema, haga esto y puede seguir cumpliendo con sus actividades diarias. Por ejemplo, Nené, te puedes poner el lumbar, que te sirve para todos los dolores de espalda, la rodillera, en fin, y puedes seguir haciendo deporte, cuidando tus articulaciones y cuidando tu musculatura. Esto gracias a Bantelin. Bantelin es esta banda, este tapping elástico, que es espectacular, porque además es cómodo, es muy cómodo. Mira, te voy a mostrar cómo viene, para que se lo mostremos aquí a la gente. Mira, este es en forma de muñequera. Bueno, así viene, tú le abres esa bolsita, te lo pones como muñequera y automáticamente protege tu articulación y tu musculatura. ¿Qué te quiero decir con esto? Cómodo, fácil de poner, rápido y además se puede lavar y sigue funcionando exactamente igual. Bantelin lo encuentras en Bantelin.cl, farmacias, club verde, en Mercado Libre, en distintas Red Pharma también, en fin. Así que ya lo saben, si andas con algún dolor de muñeca, ponte el tapping de Bantelin y automáticamente puedes seguir haciendo tu vida, los que escriben mucho en el computador, los que hablan mucho por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Bantelin, y también lo encuentras en Bantelin.cl. Ya, mene, querida. Ya, cocina. ¿Vamos a la cocina? Y sí, solamente tenemos que comer. Ah, ya está. No, pero preparémoslo. Por eso te digo. Vamos a ir a la cocina, chicos. ¿Todo el cuerpo de acá? Sí. O sea, que te voy a correr para acá. No voy a correr para acá, sin ningún problema. Oye, eh, quiero decirle a la gente, recuerden, se pueden ganar un millón de pesos junto a Lotería a la suerte de la olla.cl. Eso es. Llámeme. Vamos a ir con la... Bueno, hoy vamos a hacer rapiditas. De ideal. Rapiditas. Me encanta. Esta rapidita, así como lo dice el nombre, es muy fácil hacer. Y tú le puedes incluir todos los ingredientes que se te puedan llegar a ocurrir. Me encanta. Entonces... Estos son como especies de... ¿Taco? ¿Son tacos? ¿Vamos a hacer como tacos? ¿O vamos a hacer... No, no. Ah. Dependiendo. Claro, depende. En la masa se lo cierras en la forma. Ah, no cachaba eso. Si es así, así. Como un triángulo. Si es así. Podríamos correr las cosas malas. Si es así, es taco. Tranquilo. Es taco. Si es así, es burro. Ya. Y si es así, así como dobladita, así como planchado, es rapidita. Ah. ¿Cómo está como a ser rapidita? No, vamos a ser burro. Una señora mexicana. Vamos a ser burro, yo creo. Ah, te enseñó. No, porque depende de por lo que hay. Vamos a ser burro porque lo vamos a cerrar vertical, pues, Leneo, ¿no? Como quieras tú. Bueno, pero lo importante es que esta masa... Hagamos de todo. ... es la masa para ser rapidita. Hagamos una rapidita, hagamos un burro y hagamos una rapidita. ¿Cómo te quiera? ¿Tenemos queso? ¿Podemos hacerlo? ¿Ya tenemos queso? Ya, porque es que lo que pasa es que la rapidita, mira, la rapidita, yo la veo así como con el quesito medio. Esa es una rapidita. Una rapidita, que es con el quesito derretido, rica, bueno. ¿Queso derretido? Y si no, es que me lleva jamón. Jamón, que no lo dobláis, ¿cachai? No carne. Pero yo creo ser burro, ¿verdad? En esta casa, que eso se llaman quesadillas. ¿Estas son quesadillas? Las que tú doblas así, quesadillas. Claro. Las rapiditas las masas. Ya, Diego, ¿sabéis que no... ¿Sabéis que anda a darle carne a tu abuela? Perdón, amiga, perdón. La masa es lo que importa. La masa es la masa de taco, de... Es versátil. Vamos a ser un burro. Ya, no, hagamos una quesadilla. ¡Era el burro! Ya, bueno. ¿Qué quieres comer tú, José? Yo quiero doblarlo así. ¿Tú quieres un burro? Taparlo por los dos lados y comérmelo así. Eso es un burro. Eso quiero comerme un burro. Te dije yo que José quería comerse un burro. Quiero comerme un burro. Hace rato. Ya. Me voy a comer un burro con las rapiditas de ideal. Tenemos todos los ingredientes habidos. Y por haber... Perfecto. La infaltable... Cebolla caramelizada. La palta, quesito, acá salqué champiñones. ¡Ay, qué rico! Tenemos lechuga. Tenemos morrón salteado también. Ahí tengo tomate cortado en choclo. Y acá tenemos una carne que es para tacos. Que está... Te puede llegar a morir lo rica que está. ¿Cómo lo preparáis? Es que esto es a pedido del cliente. La carne, perdón. Ah, ¿cómo preparo la carne? La carne. Carne molida. Carne molida, sí. Entonces yo hago un sofrito con un poquitito de ajo, un poquitito de morrón y cebolla morada. En este caso que lo hizo Ilia. Se saltea todo eso con la carne molida y obviamente se sazona con sal. Ya. Y le puse, le puse un sobrecito de sazonador para tacos. Ah, qué rico. Y lo pueden encontrar ustedes en cualquier supermercado. Te propongo algo. Yo te propongo ir armando uno. Y no sé qué está el primero eso, o no. Es que hoy día yo no quiero la masa tan caliente porque el día está rico, hoy está blandita. Porque se pueden entibiar, pero yo es que tú, bueno, prepáralo a tu gusto. Es que yo lo preparo a mi gusto. Por ejemplo, le voy a poner un poquito de carne de todas maneras, pero poquito, ¿cachai? Para que se pueda cerrar. Para poderla cerrar, pues si no... ¿Está de la boca? No. ¿Ah? Acá. Un poquito. Le voy a poner un poco, tiene razón la nene, un poquito de cebollita caramelizada. Vamos a poner un toque. Súper bien. Esto queda rico. ¿Qué querés con el queso? Quesito. Mmm. Quesito. A ti que me gusta la palca, el queso, el tomate, quizá, o no. Yo creo que ahí estoy bien. Ah, y un poquito de champiñones. ¿Cuál es champiñones? No, yo lo digo. Salteado en aceite de oliva. Salteado en aceite de oliva. Un poquito. Todo tiene que ser un poquito porque se tiene que poder cerrar. Sí, pues. ¿Cachai? Sí, es complicado. ¿Ese es un burro? Es un burrito porque tú lo cierras de abajo y queda listo. ¿Qué quieres tú? ¿Un burro? No, al final, para calentarlo así. Ah, calentan la masa. Oye, la... Ah, perfecto. La carne está muy rica. Está todo exquisito. Está todo exquisito. Y además te tengo postre. Ay, no. Te muere el postre que hice. Están usados con naturales. Además, tenemos un postre maravilloso. Bueno, en eso está increíble. Increíble. Qué rico. ¿Quieres uno, Cris? No, dice que al final del programa... Es un profesional. La masa ideal está increíble. Es un profesional. Oye, la masa de la rabita está increíble. Oye, bueno, hablando de todo un poco para amenizar, porque me suena mucho... Falta poco para las fiestas. ¡Patria, chiquillos! 45 días. 45 días. Les quiero contar que vamos a hacer una fonda de tres días seguidos. ¿En serio? Pero eso me huele a que va a tener que ser como la primera semana de agosto. Ah, perfecto. De septiembre. ¡Ah! La primera de septiembre. Perdón, perdón, perdón. Es que estoy como media... Llegué como un poco dispersa. Es que como vengo llegando de po' allá... Se ven buenos, dicen. Llegué dispersa. Oye, pero hace un frío en Molina, José. Estábamos frío. Primera semana de septiembre, nene, vamos a hacer nuestra fonda. Y te voy a decir una cosa. Los amigos de Dos Remy nos van a ayudar a hacer la decoración de la banderita. Maravilloso. Si puede, puede, no quiero decir nada todavía, pero estamos moviéndonos para regalar una parrilla y un set parrilla. Maravilloso. Maravilloso. A que haga las mejores payas después de la nene. Ah. Porque ahora nadie nos puede elevar con las payas. Oye, volvieron. ¿Tan todas en... ¿Te han fijado? Después tenemos que cuidar porque tenemos, por ejemplo, el Real, que siempre nos acompaña. Hay que cuidar las payitas. Ya. Pero yo me acuerdo que nosotros tuvimos una parrilla que nos daba permiso, ¿te acuerdas? Sí, había... Pero hubo otra que nos castigó. Lo que pasa es que tú te fuiste al chancho. Ay, pero a ver. Pero sí. Las payas son las payas. No, sí, pero es que había unas payas que eran irreproducibles. No. Que eran ilegales. Que eran ilegales. No, qué ver. ¿Cuántas reproducciones en TikTok? Pero si al chileno le gusta la ordinariedad. Ay, si le gusta. No nos hagámoslo... ¿Para qué, po? Sí. No nos hagámoslo... No nos pisemos la capa entre superhéroes. No. Les encanta. Les encanta. Dice aquí no hay gatitos. Yo me caso el 14, así que celebraremos toda la semana. Toda la semana, miércate. El 14 de septiembre. Uuuh. Se casa el 14. Igual rico casarse en fiestas patrias. No sé. Va a zapatear la. ¿Va a zapatear? Ya quiero hacerle un burro a Diego. Yo... Te quiero hacerle un burro. ¿Querés que te haga un burrito? Hazle un burro. Ya, lo voy a hacerle un burrito y después le voy a hacer uno a... A Cris. ¿Viste? Dijo que al final... Sí, yo después. Al final. Yo comí al final. ¿Cuál es el que viste este? Ahí. Sí. Le vamos a hacer uno a Diego. Mira, tío. Para que nos concentremos bien. Con lechuga y palta y tomate. ¿Qué le gusta, Diego? Lechuga. Tienes que ponerle poquito de todo para que se pueda cerrar. Eres vegano. Eres vegano. Eres vegano. ¿Qué le gusta para que le pongan primero? La carne, la lechuga. La lechuga primero. O sea, esto es más... Más vegetariano. Más vegetariano. Ya. Esto es lo que tiene la rapidita. Lechuga. No es chiste. Tú puedes hacer quesadillas. Puedes hacer burritos como me lo comí yo ahora que es espectacular porque lo cierras abajo nomás. Te comiste un burro y no te diste ni cuenta. No me diste ni cuenta. Y además, sanitos. Tenemos puras cosas sanas nomás. Falta. ¿Sí? Y carne. Y carne y nada más. Sí. Así es simple. Si tú querés, le puedes poner mayonesa, por ejemplo. Aderezo, lo que tú quieras. Ideal. Una maravilla. Nuestros amigos tídean. Una maravilla. Ya se viene la... Se viene la... La corrida ideal que está increíble, ¿verdad? La... La corrida ideal que la puedes mirar a correr en familia. Yo le voy a contar todos los detalles. Ahí o algo más. De la global race. De ideal. ¿Qué es eso? Global race. Yo sé bien. Son los papeles de 37 días para el 18, no 45. Ferro con... 37 días para el 18. Y se viene... Oye. Es una semana. Una semana los ponderos van a estar contentos los ponderos. Pero ojo, ojo. Va a haber sol. Va a haber sol. Más de semana va a tocar con el tiempo. Pero ya se sabe, Diego. La frase es que sí, me acuerda que la misma pasó. Antepasó creo que yo. Sí. Antiguamente. No antiguamente. De la época de los 80, los 90. Siempre estaba el miedo. Dice si iba a llover o no iba a llover para las festas faldas. Después vino la era de la sequía. Y todos dijimos, ya que iba a llover. Y miren ahora este año. Claro. Ahora tenemos hasta huracanes. Sí, pues. Las yarnadas, nos dice, las hiales también se pueden rellenar con mascar, franqueza y chocolate. O sea, claro. Mira con acción dulce. Claro. Exactamente. Mira, las clásicas son estas que son con queso y jamón. Pero por ejemplo, vienen acá, mira, acá dice tortillas. No entiendes. Me voy a ponerlo ante ojo. Tortillas hipocalóricas. Mira qué buenas. A ver. Ingredientes. Jamón de pavo, lechuga, quesillo y tomate cherry. Churro. Preparación. Calienta tu tortilla rapidita en un sartén. Agarra láminas de jamón y hojas de lechuga. Corta el quesillo y tomate a gusto. Añádelos a la preparación. Enrolla tu tortilla y a comer. Venga, ahí está la fotito. Esto es lo que dice Diego. Miren, así. La opción. ¿Viste? No, la Martín dice, le puede dar un saludo a la niña de Vía, más que es muy simpatico. Linda. Espectacular. Oye, me encantan las rapiditas clásicas. Qué rico. Oye, estamos con un concurso de más. Tienen que ir al posteo del concurso. Estamos regalando dos meses de productos ideal a todos aquellos que etiqueten a dos amigos, sigan la cuenta de Ideal Chile y, por supuesto, nos digan cuál es el producto ideal que más les gusta. Está en mi Instagram, está ahí el post para que vayan a participar. Esta semana vamos a dar el ganado. A mí definitivamente las rapiditas son lo mejor. Las rapiditas te gustan. ¿Sabes lo que me gustó mucho a mí y lo encontré ideal? Sí. La masa para las pizzas. Ah, no, es que sea atómico. Yo hice pizza el fin de semana en mi casa a los niños. Mira, esta la deberíamos calentar. ¿Se la calientó? No, no. ¿Sabes qué? No te como. No, no. Es que está tan rico el día. Hoy día van a ver 25 grados. Me la voy a comer así nomás. Llegó la primavera. Llegó la primavera. Hoy viene la primavera y se viene el cambio de hora. La primavera. El 7 de septiembre cambian la hora. ¿Qué? El 7 de septiembre cambian la hora. Se adelanta. ¿Qué significa eso? Va a oscurecer más tarde. Claro. Horario de verano. Para que oscurece tarde. Para aprovechar la luz día. Claro. ¿Ceis? Qué problemas con la luz. Ya llegó la primavera. ¿Todavía hay gente sin luz a todo esto? Sí. Creo que sí. Me llamó un amigo el fin de semana. 9 días. Oye, un amigo. Ojo, porque esto es transversal. Lo que pasó con la luz es a todos los chiles, a todo Santaguino. Mi amigo era un condominio aquí en Chicureo. 8 días sin luz. 8. No sabían qué hacer. Estaban desesperados, nenos. Para que llegue a Chile. Sí, mucho. Pregúntan si el concurso es para todo Chile o Santiago. ¿Cómo? El concurso es para todo Chile. ¿Para todo Chile? Para todo Chile, poliño. Para todo Chile. Me estoy haciendo yo un burrito con un poquito de queso. Le voy a poner un poquito de queso. Es que en realidad esto es como... Oye, si lo ponía en el horno, ¿cómo se derrite? Es que le puso falta. Y alguien me ganó. Dice Pau Galvez. Dice, yo la rapidita la corto en triángulo. La meto al horno, son maravillosos para picoteo. Para picoteo. Con guacamole. Con guacamole. Haces como tortillas de... Claro. Comodoritos. Pero yo por ejemplo, me estoy haciendo esta que la doble la bajo. Lampa todavía sigo. La doble la bajo. Lampa. ¿Estabas a la vuelta? ¿Cómo estás? ¿En serio, Diego? ¿Cómo la costó, Mami? Cruzando el cerro. Ah, mero. Cruzando el cerro. Si ustedes quieren, pueden calentar la masa. Yo no la quiero calentar. A mí me gusta caliente. 30 segundos al microondas y era. No, es que quiero comer al fin. Algunos lados van 11 días sin luz. ¡11 días! Uy, terminaron ya los Juegos Olímpicos, ¿no? Ayer fue el cierre. Oye, el que la llevó fue con Tom Cruise. ¿En serio? Por eso yo creo que metieron a Tom Cruise, ¿o no? Sí, porque es como de una sola. Como los ángeles, como Hollywood. ¡Claro! 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 Muy bonito, yo lo vi. Porque llegué temprano y me puse a ver el cierre de los Juegos Olímpicos. Esto está maravilloso. Chris, ¿tú no quieres una? ¡De nuevo! ¡Pero que es por fin! Él quiere hacerse una quesadilla. Eres un amigo disperso. ¡20 pesos! ¡27 pesos! Llegué tarde, repitan el concurso. Tienes que meterse en la cuenta de Ideal Chile y buscar el post que dice concurso. No, está en mi Instagram también. Pero está en colaborativo. Está ahí colaborativo. Está el feed. En mi feed está el concurso. Yo etiqueto a dos personas. Dos meses. Dos meses de producto ideal. Espectacular. ¡Maravilloso! Y hoy día para los que tengan, que quieran ganar plata. Un millón de pesos en el E. Regalamos hoy día con la pita. Con la pita regalamos un millón de pesos. Jugando en cualquiera de nuestros cuatro juegos. www.lasuertelaboya.cl El gran papú. Donde te puedes ganar además un auto cero kilómetros. El gato con Lucas. Blin, blin. La la suerte la olla. Los tatas de acá de lotería. Te regalan un millón. Te regalan un millón de pesos. Te vamos a llamar ahora, ¿eh? 23 minutos más nos llamamos. Me te juro que Bartosz con Lunes va a estar eso modificado. No, ya, en serio. Fer, por favor. Si no estás modificado, vamos a poner una foto tuya, pita. Literal. Con la fer. Vamos a poner una foto. Una foto, perdón. Una foto de la pita. Vamos a poner una foto de la pita y la fer. De las dos. Aquí. Ellas invitan. Las más regidas de lotería. Pita y Fer invitan. Un paro regalamos hoy día. Sí. Nene, te invito para que hagamos una reflexión. Una reflexión. Una reflexión. Ahora es el momento de reflexión en el programa. Oye, pero nadie quiso comer en el... Al final del programa. No, yo al tiro. Si la gracia es que comamos en el programa. Si no, ¿para qué? No, pues es que para... ¿Para qué vaya a comer a las cuatro de la tarde? Estamos con ayuno todavía. Yo ya rompí el ayuno. No, pero es que tú te fuiste a las siete de la mañana, pues. ¿Te hago una copia? ¿Qué? ¿Te hago una? ¿A mí? No, me acabo de comer todo. Haz tú, haz tú. Hazte una tú. Hazte una tú. Te quiere hacer una a ti. Hazte una tú. Te lo puedes calentar en el micrófono. Hazte una tú. Hazte una tú. Chiquillos queridos. Leamos algún comentario a la gente. Lea algunos comentarios, Nene. No me doy nada. Uy, se mantejó. Haré para las once desde Talcahuano. Betty, las rapiditas de Ideal Chile. Ahí estamos etiquetando a Ideal. Se viene septiembre. Sí. Se viene de septiembre. Lo dice Alejandro. Yo ya estoy ultra preparada para septiembre. Hola, José Nene. Muchas bendiciones de Calama con frío. ¿Ves? Gracias a toda la gente de Calama. Saludos de Buin. Saludos de Mechiquillo. Menita. Roxana desde Villa Alemana. Saludos también. Desde Curicó, Nene. Carola Alejandra. Grande Curicó. Pasé por Curicó ayer. ¿Viste? ¿Y una rapidita? ¿Ah? No. No. No hubo ni rapidita ni lentita. No hubo ni rapidita ni lentita. Bueno, ¿qué hiciste en Molina que la gente se pregunta? Bueno. Ordenaste tu casa. ¿Te llevaste algo a la cama? Me llevé a harto. ¿En serio? Porque de hecho le mandé a mi mamá, le mandé a Topo, le mandé a Guido. Rapidita. Rapidita también. Le mandé masita para hacer empaná. Empaná. Para hacer pizza. Ya. Para hacer completo. Las prepisas. Para hacer hamburguesa. Perfecto. Y el pan que es 00. Sí. Mira, ahí está Héctor Rojas. Apareció. Apareció Héctor Rojas. ¿Sabe él que se nos perdió? ¿Quién se nos perdió? El Colo Colo fue. Ah, Colo Colo 435. Se nos perdió. ¿Qué fue de Colo Colo 435? Porque alguien lo ganó. No, empatamos a cero. ¡Oye, he visto al estadio! ¡Cuenta eso! Fui al estadio con Nene. Te vi. Ahí estuve en el estadio. Andai con Don John? Don John. ¿Pero no tenía barba? No, nunca tenía barba. Nunca tenía barba. Fue amigo de Do Remi. ¿Por qué? Porque Do Remi es auspiciador de la U. Do Remi auspicia al equipo femenino de la U. Ah, perfecto. Entonces fuimos. Fuimos a ver a la U y aproveché de llevar a los niños. Llegué a Diego y a Tomás. Te voy a contar algo de eso que me contó Diego. Tomás estaba en llamas. La U le montaba a los de abajo y le decía, mira la barra más linda del mundo. Y Tomás estaba en llamas. Y Diego se agarraba a la cabeza. Y yo, ¿por qué se agarra a la cabeza? Es que no me gusta la U, me gusta la católica. No, tampoco. No, Colo Colo no. Colo Colo no. No le gusta Colo Colo. Mira, le pregunté a Diego, José, no vengáis con cuestiones. Le dije, Diego fuiste al estadio. Sí, me dijo. ¿Quién jugó mejor? El Colo, me dijo. No, si eso es verdad. El Colo. Yo no le quiero meter en las moscas. Si me gusta la U, como me voy a meter en las moscas. Jamás. ¿Por qué le dicen las moscas? Porque así le dicen. Porque son como muy... Las moscas, los chunchos y el indio. No, pues las madres. Las madres. Ah, perdón. Las moscas, las madres. ¿Quiénes son las madres? La U. Las moscas son los de la católica. Pero ¿y el Colo cómo le dicen? El Colo Colo. ¿Ah? Lo indio. Lo indio. Sí, Colo Colo. Peñe, peñe, peñe. Bueno, pero la cosa es que más allá de si le gusta la U o quien le guste. ¿Quién jugó mejor, Guido? El espectáculo es precioso. El clásico de la U Colo Colo es muy lindo. Ahora, más fome que la cresta el partido. ¡Malo! Fome, fome. No se atacaron, no se hacían daños. Faltó más ahí. ¡Pam! Faltó más metida. Lo bueno es que vimos a tres de la generación dorada. Charles Arangui, que rebotó por la U. Y Vidal y Isla por Colo Colo. ¿Eh? Sí, pues había. Había buen material. ¿Viste? Se mantojó una rapidita, dice la Janet. Invítame. Aguante Colo Colo. Jan Fermi. Miñuela, me invita a tu programa. Hago instrumentales. Soy compositor. Más fome. Dice que Colo Colo. Sergio Parra. Colo Colo. Amigo José, acá estoy en un enrocado, dice. La pega en que estoy. ¿Se acuerdan de las fotos que le había mandado? Sí. Diego dijo que le gusta no sé qué. Sí. Aguante el zorro. ¿Cuál es el zorro? ¿Cuáles son los zorros? Ahí está. Nico Aguirre de Colo Colo. Ah, ahí está. Ahí está bien. La zorra, la madre y la monja. Exacto. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es la Foxy? ¿Qué es la Foxy? ¿La Foxy? ¿La Foxy? ¿La Foxy? La 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 Foxy? Te queremos, Norita. Te queremos, Norita. Lotería podría dar un premio cuando sale solo el gato. Ah, puede ser. La Pita está escuchando. Maquis Fe. La Maquis Fe. Hola. Uy. Esa es la antigua. La Maquis Fe. Está desde los inicios. ¿Puedo? La Maquis Fe era íntima amiga de... Bárbara. Bárbarita, hola. ¿Cómo estás? No se me ha olvidado. Lo extrañaba. Maquis, ¿cómo estás tú? La Maquis era de los tiempos de Dani. Sí, po. La Maquis de los tiempos de Dani, efectivamente. Loca. Mira, ¿a quién se parecerá ella? Ella es más viñuela. Es igual a mí. Ella es igual a papá. Y loca igual al papá. Igual a papá. Loca. Es una loca. Oye, nuestros amigos quisieron este pajarraco, por favor. Ya vayas. Ya que vayas a mostrar. Anda con la clarita. Vaya. Anda con la clarita. Ya. Bueno, sigan jugando, chiquillos, a lasuertelahoya.cl Dice, yo igual siempre los veo, pero me robaron el celular, y ahora pude verlo. Bien. ¡Ay! ¡Bello los niños! Dice la madera. ¿Qué raro? ¿Eso pasa en Chile? ¿Están robando celulares en Chile? No creo, nene. No, yo tampoco. No lo creo. Estamos a 15 minutos de regalar el millón de pesos. ¡15 minutos de regalar el millón de pesos! Usted, señor, déjese de jugar. Está trabajando. Te lo mando más ratito. Bueno, y oye. ¿Tú sabes lo que está haciendo Cris? No. Cris está haciendo videos con la Paulita Benke. Ah, pero mucho tiempo. Muy buenos videos. Sí. Debo reconocerlo. Muy buenos videos. Estamos ahí. Están como más acelerados. Están buenos. Están buenos. Me encantó una receta que hizo la Paula Benke. ¿Ayer o antes de ayer? Sí, ayer salió. Los champiñones rellenos. Sí. ¿Y aún lo subió? Lo va a empezar a subir en su personal de ella. No, no, maravilloso. Oye, ¿podríamos invitar a la Paulita un día? Sí, le invitemos. Está haciendo videos para la Paul Benke. Está haciendo videos para Dorremi. Está haciendo videos para papá. Así va picuteando y picuteando. Oye, ¿y qué pasó con Decanos? ¿No han grabado? No, grabamos en dos semanas más. Nos toca Decanos luego. Ya, chiquillos, voy a fijar en comentarios. Ahí tienen que jugar a lasuertedelaholla.cl Pones tu nombre, tu root, tu contraseña y automáticamente puedes ganar un millón de pesos por el solo hecho de haber jugado 500 pesos. Maravilloso. Maravilloso, buen nene, ¿viste? Ya, ¿qué otra cosa pasó el fin de semana? Para que le contemos, para que lo conversemos. Lo mío pasó sin pena ni gloria. Me fui a mi casa. Pero no te fuiste con tu mamá, no te fuiste con nadie. No, no fui a La Placeta. Llegué a Molina nomás. No se nos fuiste a salvar a tu mamá. No, no fui a La Placeta. No. Estando tan cerca. Cuarenta minutos. Ya, pero al lado. Ya, pero no tenía que subir. Pero si es la mamá. No hace nada de excusas. Pero no tenían que subir. Perdón, estás llena de amigos en Molina. No me digáis que no tenían que subir. Ya, pero tenía mucho que hacer en mi casa igual. Igual, po po. Quiero descansar también. ¿Dormiste? No. Nada. ¿Carreteaste? Un poquito. Un poquito. Ah, ya. Carreteo y no durmió nada. ¿Qué quiere decir eso? Por eso decía que andaba saliente caña, pues. Ah. Bueno. Estuvimos en el lanzamiento de la Teletón. Ah, sí. Cuenta eso. Estuvimos en el lanzamiento de la Teletón. ¿Cuánto es? Estuvo muy entretenido. El 8 y 9 de noviembre. 8 y 9 de noviembre. Hoy va a ser en Viña de nuevo el cierre. El cierre en la Quinta Vergara. Maravilloso. Este año la Teletón además va a llegar a todas las regiones. No. Está bien entretenido. Van a haber buenos artistas. Eh. Va a haber ahí todo un tema con la mesa digital también. Así que no. Estuvo muy entretenido. Estuvimos ahí con casi todos los rostros. Se los vi. Andaba Pancho, Andaba Martín. Los vi a todos. Estuvo muy entretenido. Yo creo que tú grabaste algo aquí también. Grabamos un video con Juan Pablo Queraltó. Con Queraltó. Claro que teníamos que llegar a Don Francisco y llegábamos tarde porque nos quedábamos en Panas. Ese video lo pueden ver acá en el Instagram también. Lo vi. Lo vi. Viene con segunda parte, ¿cierto? Viene con... Eh. Dicen que vamos a hacer una segunda parte. Ah, ya. Según lo que se dice. Yo estoy viendo ahí porque la verdad es que... Bueno. No sé. Me gusta la actuación entretenida. Sí. Y te queda súper. Sí. Me gustaría hacer un papel dramático. ¡No! Lo hace bien. Me gustaría hacer un papel sufrío como pelarme. Y ser como... ¿Cómo pelarte? Cortarme el pelo. Y hacer un papel como dramático. Así como... Como skinhead. Podríamos hacer cortos cosas. Podríamos hacer cortos cosas. Podríamos hacer cortos. Cortos, sí. ¿Tú harías? Pero... Y te manejarías en cada uno corto. Sí. Háganme una rapidita. Una rapidita. En serio. Podríamos invitar a la... ¿Cómo se llama? Alguna chiquilla de actores. ¡Uh! La Kika es... La miniserie. La Kika de actores, ¿no? Sí, pero la Kika... Ah, pero actúa. No sé si actúa ahí la Kika. Pero, por ejemplo, la maestra Rodríguez, sí. La maestra Rodríguez, sí. La maestra Rodríguez, sí. La maestra Rodríguez, sí. La carola Reyes. Sí. Teca. 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 Ya bueno, ¿no? Oye, hay un... La Connie. Hay un montón de actrices nuevas, por ejemplo, que... O buscamos nuevos talentos. Nuevos talentos, también. Ok, yo por política dejaría por contrato que yo no me puedo dar besos. Sí, exactamente. Ah, entonces no eres un actor, pues. ¿Tenís que actuar, pues? El actor se besa. No, no. Yo besos no. ¡Ah! No, 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 no. Besos no. Puedo hacer algún desnudo o cosas así. ¡Ah! 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 Bueno, pero... Una serie, podríamos. Una serie. Cada uno tiene un personaje diferente. Claro. Y vamos... No sé, te invitamos gente actual. Es que aquí viene el papel de pesado a ti. ¿Y vos? ¡Ah! Ahora, ¿cuál sería en una película? ¿En una película? ¿En una película? No, yo creo que sería como La Madrastra, ¿no? La Madrastra, ¿no? Sí, no. No, sería como... No, sería como La Madrastra. ¿Sabes qué? En Cenicienta estaba la madrastra de... O sea, la mamá de la... ¿La mamá de la Cenicienta? ¿Cómo se llama la tu hermana? Anastasia. Anastasia y... Griselda. Griselda y Anastasia. ¿Y la mamá? Igual a la nene. Igual a la nene. Igual a la nene. El goce sería como el papá del rey. No. Stitch. Sería como Lord Park, cuando lo sacan del caballo. Bueno. Bueno. ¡Ay, la risa por realidad! Oye, grande Chile. Los chilenos que representaron... Sí. Tenemos que felicitar a toda la comitiva chilena que estuvo en los Juegos Olímpicos. Pero las vacías. No, pero le hicieron la rada. ¡Ay, una broma! Bueno, las Frank Proveto, Yamaní... Está bien, está bien. ¿Sabes qué? Es un registro bien histórico. Hace 6 años que no nos traían. Que no nos traían una medallita. Ah, bueno. Súper, súper bien. Ojalá que esto siga creciendo. Que no se queden en esto. Y de la mano de una mujer. Y de la mano de una mujer. Mejora un... Pero es que no fue al Nicoco, con el Mazú. Ah, pero... Mazú con González. Cuando te trajeron la... Ah, perfecto. Frank Proveto. Extraordinaria. Usted sabe. Quedan 9 minutos, 9 minutos. ¿Sabes cuánto gana la Frank Proveto por ganarse una medalla de oro? Cada país tiene un salto diferente. Un salto diferente. No te puedo creer. El Brasil te sorprende. Y Honduras. ¿Cuánto Brasil? Honduras, eh... 450 libras de precio. 450 palos. No te puedo creer. Brasil, 350 libras de precio. ¿Me estás rodeando? Y Chile, 150. No. No. ¿Cómo están? Frank Proveto se ganó como 52 millones. ¿150? Entre la... Se suman. Ah, se suman entre los distintos premios. Puede ser. Pero en todo caso, merecido. Saludos, gente. Huente, Huente, Huente Lauquén. Huente Lauquén. Huente Lauquén. Quiero ganar. La empanada de Huente Lauquén me fascina. ¿Quién se quiere ganar un millón de pesos? Ahora. Es que ahora, Nene. Ahora vamos a regalar un palo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Francisca Croveto. Ahí está, sí. 53 millones, dice la Sara Torres. Ojo, ah. Yo también sabía que eran 52 palos. Yo voy por uno. Hoy día se va un millón de pesos. Jugando en www.lasuertelahoya.cl. Jueguen ahora, jueguen ahora. Ahora quedan pocos minutos. Mientras más jueguen, más opciones tienen de ganar. Pero desde 500 pesos ustedes ya pueden jugar. Ponen su nombre, su root, su contraseña, una tarjetita y ya están. Y ya está. Maravilloso. Y ya está. ¿Cuántos minutos faltan para ir a concursar? Son, eh. Para que la gente aproveche de concursar. Que aprovechen de jugar. De entrar a la página. De entrar a la página. Saquemos el teléfono, mostremos acá a los abuelos que están promocionando este concurso. Y automáticamente ya empezamos. A la cita la tenemos que sacar por cansancio. Es que el palicesto es el aceptante. Usted ha ingresado a una página. Ahí está. Que no existe. ¿Por qué estamos aquí? Yo sé que hiciste Diego. Hay que retroceder. Hay que retroceder. Hay que retroceder. De otra vez. Lista. 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 Ahí. Ahí, ahí, ya. Ya. Les quiero contar una cosa. No triste. Nadie ha apretado nada. Apretaste. Nadie ha apretado nada. Es que el dedo al costo es muy poderoso. Este juego, el bling bling, es el nuevo juego sensación de lotería. Métanse, jueguenlo porque les va a encantar. Lo incorporamos. Está dentro de nuestros cuatro juegos. Donde hoy día se pueden ganar un millón de pesos. Ahora con solo jugar, nene. Al aire. No necesitas nada más. Lo regalamos al aire. Para que se comprende. Treve minutos más. Yo quiero jugar. ¿Cómo lo puedo jugar? ¿Cómo jugar? Paso a paso. Paso a paso. Te vas a meter en www.alasuertelagoya.c Ya. Acto seguido. Vas a poner. Ya. Ingresar tus datos. Nombre. Root. Tienes que poner una contraseña. Y aceptar las condiciones. Y aceptar las condiciones y una tarjeta. Porque de tu tarjeta te van a habilitar esos 500 pesos. O 1000, o 1500, lo que quieras jugar. ¿Ok? Y automáticamente si ganas, se te abona el premio directamente en tu tarjeta. Es súper rápido. Y en el caso de nosotros, de todos los que hayan jugado, vamos a ver el ganador o ganadora del millón de pesos ahora. Porque la Pita ya tiene los teléfonos ahí. Ya. Empecemos a llamar. Empecemos a llamar. Pita, yo ya quiero regalar. Oye, pero una consulta. Si gano o pierdo, igual sigo participando. Pero por supuesto. Ay, es que la gente se lo que pregunta. Si perdí, yo ayer perdí. No importa. Está en la base de datos. Ya, entonces ver que perder a veces no es malo. Ya lo mismo perder. Lo importante es que jueguen. Sigue participando. Si la gracia es que si no ganaron el juego, pueden ganar con nosotros. ¿Cachai? Eso es. Vamos por el primer llamado. Vamos por el primer llamado. Maravilloso. Retople los tambores. Retople los tambores. Mírame. Para que ustedes después se vayan a comer unas rapiditas. Las vamos a llevar además para la playa. Esta semana. Vamos a hacer rapiditas ya. ¿Verdad que tenemos un fin de semana largo? Ya. ¿Quién está metiendo bulla? Al frente. Al frente. Cuatro. Al quinto, al agua. ¿En serio? Te estás perdiendo un millón de pesos, manita. Igual le va a dejar un recado. No, no, no. ¿Por qué no? Porque encima de la otra persona. Ah, ya. Ok. Son ocupados. Ahí está. ¡Oh! ¡Mano! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mano! ¿Cómo lo hace la gente para poder ganar? Cuando le ve, a la suerte la voy a apuntarse. ¡Qué creativa la mano! ¡Qué creativa la mano! ¡Qué creativa la mano! ¡Gracias! ¡Qué versátil la mano! ¡Qué versátil la mano! ¡Tenía unos pequeños callitos! ¡Sí! 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 ¡Yo vi una dureza! ¡No! ¡No hay que ver! ¡No! ¡Esa mano ha tenido mucho en el último tiempo! ¡Está ahí no! ¡Esa mano déjala descansar! ¡Esa mano déjala descansar! ¡Déjala remojando con algo en sal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué es eso! ¡Sí! ¡Déjala remojando! Próxima semana tienen que salir estas fotos. ¡Por favor, Pita! ¡En serio, Pita! ¡Pero no lo hemos visto! ¡Pero mira! ¡Pero no lo hemos visto! 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 ¡Pita! ¡Que no soy yo! ¡Pita! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Mira la señora Alicia! ¡La señora Alicia de Montepatria! ¡Mira! ¡Ya, por tiempo! ¡Ya, por tiempo! ¡Voy a hacer al bordo acá! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Y se ríe! ¡No, señora Alicia de Molina! ¿Qué se siente que su hijo haya ganado una lera ya de oro? ¡No me dices que la Bibi! ¡Que sí que me parezco a la Bibi! ¡No! ¡No te pareció a la Bibi! ¡Pero siempre me han dicho que me parezco a la Bibi! ¡No! ¡No, no! ¡Pero ahí no! ¡Yo la he visto en persona! ¡Sí! ¡Ay, pues Diego! ¡Ya! ¡Oye, bueno! ¡Triple OLV! ¡Eso ya es bullying, Diego! ¡Pero mira! Yo creo que es una estrategia a la pita. Porque cuando tú te entrás y ves estas caras, quieres ir puramente a jugar. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Está sonando! ¡Está sonando! ¡Me escucha! ¡Ahí está sonando! ¡Qué increíble! Quedan 4 minutos. Si nos vamos a ganar, se acumula para la próxima semana. ¿En serio? Dos palos la próxima semana. ¡Ah! ¿Cuántas personas vamos a hacer? Si no sale ganador, dos millones la próxima semana. Oye, entre todos los que siguen jugando esta semana. ¿Pero por qué juegan y no contestan? Entre todos los que juegan esta semana. Pueden llevarse dos palos la próxima semana. Ya no es la base de datos. Es más, quedan 3 minutos para que termine el programa. Te fuiste mojón por el agua. ¡Hasta luego! Hacemos el último. Se han ido dos. ¡El último! Vamos con el último. Si no contestan ahora el teléfono, nene. Dos millones para la próxima semana. ¡Si no contestan! ¡Si no contestan! ¡Premio de Consuelo! Te mandaremos este sticker. Al abuelo. Al abuelo que está aquí. Y ese ángulo como que le crece la frente. Mira, mira, mira. Está como con botox ahí, ¿o no? No, o sea... No, no. Ahí no hay botox. Ahí no hay botox. Ahí hay grasa. Y tú sí que... No venga, hay aquí. Y tú sí que sabes de botox. Y tú sí que sabes de botox. Hay sal, líquido, retenido... Sí, hay retención, sí. ¿Qué puedes decirnos del botox? Hay estrés. Hay estrés. Sí. ¿Qué puedes decirnos de la ópera? No hay, no hay que expresar. Ya. A ver, vamos por esto sí. Este es el último. El último. Siempre nos resulta el último. El último, sí. Sí, siempre. Me gustó. No. Oye, qué patente la aspiradora. Dos palos. No, es una sopladora. Si no contestan, dos millones para la próxima semana. Próximo lunes. Entre todos los que jueguen. Entre todos los que jueguen. Oye, no te puedo creer. Aló. Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Claro. ¿Con quién de qué hablas? Señorita, mire, usted habla con José Miguel Viñuela. ¿Cómo tú? Estamos haciendo el programa desde mi cocina con la nene. ¡Hola! Estoy aquí al lado mío. Si usted ve mi Instagram, va a cachar que estoy hablando con usted. Por eso quiero saber con quién hablo. Con la señora Marta Maureira. Marta Maureira. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Marta, súper importante que tú corrobores que yo no soy un gallo que está dentro de la cárcel llamando. Mira, soy José Miguel Viñuela. Y para eso te puedes meter a mi Instagram y puedes ver el like que hacemos con la nene. Así es. Acá está la nene. Saluda a la nene. Marta Maureira. Hola, señora Marta. ¿Cómo está usted? Hola. Ya. ¿De dónde es, señora Marta? Exacto. De Puente Alto. De Puente Alto. ¡Mire! De Puente Alto. Oiga, señora Marta Maureira. Usted ha jugado en alasuertedelahoya.cl, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas veces jugó? ¡Muchas! ¡Muchas! Le tengo... ¿Y qué juego fue? ¿Se acuerdan de los juegos o no? No mucho. No mucho. Ya, pero jugó. Eso es lo importante porque está en nuestra base de datos. Nos pudo ver en Instagram porque estaba pidiendo ayuda a alguien. Eso. Pregúntale a su hija si él nos vio en Instagram. Mi nieto lo está viendo acá en Instagram. Su nieto. Somos de verdad. Somos de verdad. Mire, mire. Ve, hago cara. Ahí. Soy yo. Ah, acá. Perdón. ¿Por qué estaba hablando para allá? Ve. Ya. ¿Qué estoy haciendo ahora? Me encerro un ojo. Me encerro un ojo porque me sacó la lengua. Muy bien, Marta Maureira. ¡Te has ganado un millón de pesos! ¡Uh! ¡Sí, Martita Maureira! ¡Te acabas de ganar un palo gracias a Lotería! ¡De verdad! ¡Sí, mi amor! ¡Por haber jugado en a la suerte y la olla punto CL! ¡Qué emoción! ¡Está emocionada, Marta Maureira! ¡Te ganaste un palo! ¿Viste que es de verdad, Gaya? ¡Señora, tome agua! ¡No te nos vayas a desmayar, Marta! ¡Tenés que tenés que cobrar el premio! ¡Me gusta con azúcar, Martita! ¡Ya! ¡Oye! Lotería se va a comunicar contigo, Martita, ya, para hacerte enchecar el premio. ¡Oye, pero tenés que estar viva para recibirlo! ¡Ya! ¡Respira hondo, respira hondo, Gaya! ¡Te queremos! ¡Toma, metame el azúcar! ¡Felicidades, Marta! ¡Besitos, Martita! ¡Cariños para ti! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Se ganó un palo! ¡Viste la emoción! ¡Está emocionada! ¡Tome! ¡Así evitaría yo! ¡Próximo lunes vamos a regalar otro millón de pesos! ¡Jueguen toda la semana, Mecha! ¡Más juegues, más opciones tienen como Marta Maureira de ganar! ¡Viste que la tercera opción siempre es la ganadora! ¡Así es! ¡Maravilloso! ¡Así es! ¡Correcto! ¡Chiquillos queridos, los queremos! ¡El próximo lunes nos vemos! ¡Que tengan un buen fin de semana largo! ¡Ah! ¡Lunes va a haber programa! ¡Sí! ¡El fin de semana hasta el domingo! ¡El feriado es el jueves! ¡No! ¡Si! ¡Hasta el domingo! ¡Y tú también! ¿Y se celebra el jueves? ¿Por qué feriado el jueves? ¿Se va a Argentina? ¡Voy una semana! ¡No lo enfoqué! ¿Tú lo sabias! ¿Quién no va a hacer las menciones de... ¡Ah! ¡Ahí vamos a conversar ahora! ¡Chao, Pita! ¿Vas a traer alguien o no? ¡Chao, Pita! ¡Que te vaya bien! ¡Chao, Pita! ¡Chao, Pita! ¡El lunes lo esperamos con... ¡Sorpresa con Ideal! ¡Chao, chao! ¡El lunes es más sorpresa con Ideal! ¡Eso es! ¡Viene Nene! ¡Chao, chao!